Música Hey muy buena mi gente, como se encuentran? Espero y se encuentren bien, que mira que yo me encuentro feliz Me encuentro contento porque nuevamente estamos realizando esta sección de la ruta del Bruder Si, el día de hoy nos vamos adentrando a un pueblo vecino de Tlanepantla, Morelos Para los que no han visto los videos, bueno el video anterior, pues realicé un recorrido en lo que fue la carretera que conecta a Xochimilco con Huastepec Y pues pasa por Tlanepantla, Morelos, fue donde se grabó parte de todo ese video Que si no lo han visto se lo voy a dejar en la cajita de descripción para que le den un click y lo vayan a ver Pero bueno, el día de hoy nos adentramos a un pueblo vecino que se llama San Sebastián La Cañada Música Un pueblo que tiene su historia, pero que pocas veces he sonado aquí en el estado de Morelos El día de hoy vengo caminando por un camino pues un poco solitario, un poco sucio diría yo Pero nos vamos a ir caminando hasta esa localidad Vamos a recorrer unas vías, las cuales pues fueron de mucha ayuda para ese pueblo Ahorita les comentaré un poco sobre la historia, por qué quise hacer ese video Y pues bueno, vamos a adentrarnos, nos espera un camino caluroso, un camino largo Y pues vamos a ver que nos encontramos Música Bien pues iniciando a unos escasos metros, como que percibo un olor medio extraño Como que un poco extraño, pero me doy cuenta que si está muy muy sucio en todo este camino Miren, pueden observar Hay desechos de desperdicio, de comida, de muebles No sé, o sea, y por lo regular son como terrenos ya toda esta parte Porque hay sembradíos de aguacate, pero sí, me llega un olor un poco extraño Espero no nos encontramos algún animal muerto Es lo que estamos encontrando al inicio del camino Esperemos y pues todo marche bien Nos encontramos dos caminos La verdad yo no me sé bien el camino, espero y no de vueltas a lo tonto La idea es, puta madre, huele muy desagradable Yo creo que me voy a poner el cubrebocas porque huele muy feo Música Bueno y que no nos sorprenda encontrar La mayor parte del camino, pues, cultivos de nopal Recordemos que aquí Tlanepantla, Morelos Pues es uno de los principales exploradores Y no sé si esté bien dicha la palabra De nopal a nivel nacional Entonces pues vamos a encontrar puro cultivo de nopal Pero vaya que vamos a encontrar también buenas vistas de este lugar Algunos van a reconocer algunos cerros que se los mostré en el otro video Pero estos son desde otros ángulos Así que pues seguimos con el camino Estamos haciendo una pequeña parada Llevo caminando apenas 15 minutos y el sol está A toda Música Música Ok, ya descubrí ese olor de donde provenía Y es que a unos metros de por acá Se encuentra el basurero Que pertenece a Tlanepantla Entonces por eso ese olor desagradable que desprendía Pero bueno, ya sabemos los motivos Los cuales olía medio extraño Bien, he llegado hasta este punto La verdad ya no sé si ya me perdí Pero miren Lo que les muestro De aquí creo que si llego a ver las vías del tren a la que tenemos que llegar Pero es que hay muchos caminos Como pueden ver hay muchos sembradíos de nopal Entonces pues si Voy a aventarme a caminar por cualquiera de estos caminos Más o menos ubico Creo que tenemos que llegar por Esa zona Y ahí es donde vamos a encontrar las vías del tren Espero y no me equivoquen en el camino Y lleguemos a un camino correcto Y nos lleve y no tenga que dar más vueltas Porque el sol está todo lo que da Y yo vengo caminando Solo Ok, ok Yo venía buscando una esperanza De que viniera por el camino correcto Y venía aquí Haciendo unos pequeños videos Así para ponerlos de transiciones Pero vaya sorpresa que me encontré Y no se veían Miren nada más Las vías del tren Que ahorita pues están abandonadas completamente Se la están comiendo a la naturaleza Y pues Eso me da una señal de que venimos por buen camino Imagínense Estar trabajando en estos lugares Y que el tren pasara Aparte El campo desprende un aroma Entre olor de hierbas secas O sea A los cultivos Que te pueden como que transportar A otro mundo En serio Y veo estas vías Y wow Están completamente abandonadas Como les digo Todavía recuerdo Que hace como unos 10 años Si pasaba el tren Yo lo escuchaba desde mi casa Y tengo familiares viviendo por ahí Y también me decían que si pasaba Actualmente pues ya no pasa Creo que no pude ser más inteligente Que Al salir de mi casa dejé mi sombrero Porque me voy a traer uno Porque está haciendo demasiado calor Y ahorita me está cargando El payaso con este calor Pero miren nada más Ya avanzamos un poquito más A mi siempre me ha dado curiosidad Sobre las vías Que pinche chingas Se han de llevar En serio Bueno pues ahorita Con la tecnología que hay Pues ya no te sorprendes De que pongan ferrocarriles De que haya más Vías para los metros Todo etcétera Pero hace unos años Muchísimos años Pues tenían que transportar Todos estos metales Que son súper pesados O sea imagínate Y no estás hablando De una vía de un kilómetro Son miles de kilómetros Que tuvieron que recorrer Desde el estado de México Para llegar hasta aquí Al estado de Morelos O sea si eran unas chingas buenas La verdad Y es de aplaudir Y pues imagínate Te la rajaste mucho tiempo Para que hoy estén en el olvido Bien mira güey Que yo no sé Que me pasó por la cabeza El día de hoy Olvidé mi gorro O sea Mi sombrero pues Me está quemando el sol cañón Y me viene de esta manera Mira Oh dios santo Se me acaban de meter las ¿Alguien conoce las setas? O sea que así le llaman Uff Pican horrible No sé Debería haber traído botas Y no tenis O sea Que pensabas Que me pasó Por la maldita cabeza Al venirme de esta manera Pero bueno Que bonito se siente Estar en estos lugares La verdad Aquí ahorita Estamos Estoy viendo Como que Se abrió un camino Porque Se ve que era como un cerro Y tuvieron que abrirlo Para que pasara El sol no deja grabar bien Pero ahorita vamos a adentrarnos Un poquito más allá De las vías Para que vean Para que vean Por ahí está tapado completamente No se puede pasar La hierba No vaya a salir una víbora Pero bueno Vamos a cruzar por el terreno Y ahorita que estemos Del otro lado Se los muestro ¿Cuándo la íbamos a armar Tener que pasar por ahí? Entonces ahorita estoy aquí En un terreno Que me tuve que subir un poquito Espero y pueda cruzar por ahí Pero se ve un poco Abandonada Tenemos que bajar Me dijeron que tengo que caminar Por toda la vía Entonces sí está un poco Cañón Porque Miren Antes les voy observando El camino Como está Sí el camino Sí está un poquito Feito Yo no sé Si pueda pasar En realidad Yo creo que no se va a poder pasar Amigos Voy a tener que hacer Un regreso Ok Nos tuvimos que desviar Un poquito De la ruta Tuve que atravesar Otros sembradíos De nopal Porque pues Como pudieron ver No se podía pasar Por esa vía Entonces estoy tomando Alternativas Para como que rodear Esa pequeña montaña Ahorita voy a llegar Al otro extremo Y voy a tener que tomar Una carretera Igual Caminando Pero Pues bueno La idea es llegar Hasta ese punto Que queremos Del túnel Amigos Pues cada vez Se ve más cerca Ya le estoy dando forma Después de haber estado perdido Ahí entre medio De todo eso Nuevamente pues empiezo a ver Donde se encuentra el cerro Y todo Pues la verdad es que Me da alegría Poder ver eso Porque La verdad ya me sentía perdido Dije O sea No está muy retirado Las distancias Pero el hecho de ver Tanto sembradío Pues está en las La pequeña montaña Así Ya no sabía Para donde darle Afortunadamente Había trabajadores Ya me dijeron No pues vete por acá No te desvío De este lado Y así como les digo Ivo por un camino Feísimo Así como se ve por acá Lleno de hierba Pues así estaban Todas las vías Y era hoyo Que me iba a encontrar Una pinche víbora Cuando la vi Que pasó entre mis pies A la madre Di la vuelta Y dije No Mejor voy a atravesar Los terrenos que hay A ver si no me corren A ver si no me sacan Las personas Que estaban trabajando ahí Ya me dijeron No carnal Pues vete mejor por acá Porque si Hay peligro Hay mucha víbora Entonces no quise arriesgarme Una mordida Aquí en el campo No hay mordida De que te encuentres A los de tránsito Y todo Pero si una buena mordida De una víbora Creo que Es igual de venenosa Que te encuentres A un tránsito En tu ciudad Y pues obviamente Mejor atravesamos Los terrenos Que a final de cuentas Pues ya estamos aquí Esta es una pequeña colina En la cual O sea Es un cerro De hecho Estas son las vías No sé si sean Las de regreso Porque yo De hecho Yo andaba En esta colina Arriba Me dijeron No te puedes Pasar por ahí Porque aquí Está muy feo Entonces me dijeron Busca la manera De bajar Entonces bajé Esta colina Y me atravesé A la siguiente Pero ellos me dijeron Vete caminando Por aquí Y yo como estoy viendo Que ya nunca Iba a poder pasar Entonces pues bueno Ya de cualquier forma Encontré a personas Buena onda Que me dijeron No carnal Estás mal Por ese camino Y me sacaron Porque iba directito Al hospital Después de sufrir Una buena mordida De una víbora Entonces ahorita Si aquí ya Ya Me saqué de onda Porque o sea Las vías siguen aquí Todavía no sé Como pasan carros Están bien tapados Pero las vías Siguen pasando por acá Aquí hay camino Pero yo ya no le veo Que se pueda pasar O sea Me estoy llevando Una gran decepción Porque a mí me habían dicho Nada es que puedes Irte caminando Toda la vía Del tren De hecho tenemos Que llegar hasta Esa montaña Por ahí aproximadamente Está el túnel Pero vaya decepción Que me estoy llevando Porque o sea No se puede caminar No se puede pasar Por ningún lado Entonces tengo que El camino se hace más largo Por que tengo que ir Atravesando O sea Los terrenos Entonces Si todo fuera derecho Porque la vía es derecha Wow Yo hubiéramos llegado Al túnel Pero miren Ahorita La vía Se va para allá Y yo tengo que agarrar Este camino Que me vaya A dar una vueltecísima Pero bueno Así es esto Así son las aventuras Cuando te adentras A buscar Cuando te adentras A disfrutar De la naturaleza O sea La naturaleza Vas a encontrar De todo Creo que nuevamente Me volví a perder O sea Yo siento que cada vez Voy subiendo más y más Pero Está completamente Solitario Pero ya volví a encontrar Otras vías del tren Y aquí Por lo que veo Si hay camino Y sí Aquí sí hay camino Está completamente solo No sé si esté peligroso Andar en estos lugares Pero miren Aquí está la otra Parte que les dije De las vías Son otras vías Aquí está algo retirado Pero bueno Me voy a entrar A este camino Creo que Ya llegué Hasta este punto En el cual Estoy acalorado Sí caminé muchísimo Porque Me sentí así como Ya la madre Ya me perdí Dios santo Pero bueno Aquí encontramos Las vías nuevamente Y vamos a seguir Con este camino Que se ve un poquito Más limpio Más tranquilo Entonces pues Vamos a darle Porque el calor Está A tope En serio Ok Después de caminar Ya Llevamos como Kilómetro y medio Caminando Cada vez se hace Más intenso El calor Son Ahorita justo Como a la una De la tarde Yo vengo Haciendo este video Desde como a las diez De la mañana O sea Así está Largo el tramo Vean No les engaño Son puras vías Del Del tren Rezo por encontrar Sombra O sea No No hay sombra No hemos encontrado O sea Si hay Pero Pues vean Está lleno de hierba Neto Que ahorita Que estoy Veniendo Aquí caminando Con este Pinche calor Que hace En verdad No dejo de pensar En la pinche chinga Que se metieron Cuando Construyeron Estas vías O sea Los pies Arden Arden Es que es pura No sé que sea Es pura piedra Pero está Super caliente Esta madre Yo creo que Me arrepiento De haber traído Tenis Debería haber traído Las botas Porque Uff Ok Pues después De un breve descanso Ya nos hidratamos Ya nos sentimos Un poco más tranquilos Vamos a seguir Nuestro camino Porque Porque ya casi Yo presiento Que ya casi Llegamos Yo presiento Y bueno Me siento un poco Más tranquilo Porque acabo de ver Unas personas Que vienen caminando También Bueno Ya los dejé un poquito Más atrás Como Es como una familia Y luego Luego se les nota Que no son De por estos Rumbos Se ve que también Vienen a turistear Aquí a conocer Y pues ya me siento Un poco más calmado Porque Si trae aquí Como que Los nervios De punta Porque Pues te encuentras Solo En medio de la nada Luego no traía señal Ahorita ya estoy Agarrando señal Nuevamente No sé si porque Ya me estoy acercando Al pueblo Pero ya tengo señal O sea ya no me encuentro En el olvido Y estando allá Te peca una víbora O lo que tú quieras Wey ¿Qué haces? Sin señal De aquí a que Estás De un extremo Estás Como a un kilómetro A otro extremo Estás a un kilómetro Imagínate O más Puede ser Que a unos 3 kilómetros Entonces estás Totalmente perdido Y te lleva San Bernardo A la chingada Por un momento Pensé que ya no lo íbamos A cumplir De llegar Hasta el túnel Porque yo venía Les digo Y encontré Así como se ve aquí La vía Pues yo dije Ya no se puede pasar Pero afortunadamente Me encontré Esos cracks Que me dijeron Otro camino Y pues ya estuvo Chingón A todo dar Y bien Estamos aquí en esta parte Vamos a llamarlo Que es un pequeño cañón Porque también Atravisa esta pequeña roca Que No sé Pero desde que entré aquí Se siente una vibra Como Es que no sé Parece como si alguien Me estuviera viendo O sea Yo no sé Si sean muy creyentes O no Pero se siente Esa parte Como si algo Te estuviera observando Y es nada más En esta parte Que entré En este pequeño cañón Entras Y se siente Así como que Se siente chido Porque está muy solitario No se escucha Absolutamente Nada Pero Si se siente Como una mirada Extraño Extraño Pero Le van a decir Ah este güey Está delirando Por el calor Pero no En verdad Se siente Esta sensación Extraña Y Creo que ya vamos a llegar Al túnel Creo que se va a lograr Señoras y señores Se logró Se cumplió Dijimos que íbamos a llegar Hasta este túnel Y si lo logramos Miren Allá está el poblado Allá de San Sebastián La Cañada Vaya que monstruosidad De cerro En verdad De aquí se aprecia Wow Chulada En serio Pero bueno Llegamos hasta este punto Que les quiero mostrar En verdad Que se siente La vibra Yo no sé Pero si se siente Una vibra Muy pesada O sea Yo lo estoy sintiendo No sé si Porque venga solo O sea Si intimidan Todas estas ruinas Si te intimida Venir aquí solito A lo mejor Vendrías A unos 3 4 compas Y vaya toda madre Pero solito Vaya que sí Aquí está el famosísimo Túnel De San Sebastián La Cañada Bien amigos Pues hasta aquí Damos Por finalizado Este recorrido Se logró Llegamos Hasta el túnel De San Sebastián La Cañada Y pues la verdad Está muy chingón Se los recomiendo Si quieren venir Vengan Vengan más temprano No se les olvide Su sombrero Porque sí Que más chido El sol Y pues bueno Y bueno amigos Pues hasta aquí Llegó el video De hoy Si se logró El objetivo Llegamos No venimos preparados Para poder adentrarnos Al túnel Porque pues Obviamente necesitamos Lámparas Pero yo creo Que voy a hacer Una segunda parte De este video Voy a atravesar Del túnel Y voy a seguir Las vías Hasta donde me lleven Entonces Yo creo que Nos aventamos Un buen video Hasta acá Se logró Porque el objetivo Que era llegar Al túnel Se ve muy chido Voy a venir preparado Con lámparas Para poder ingresar Al túnel Pero vaya Valió la pena Si tienen la oportunidad De venir aquí A los saltos De Morelos Aquí se llama San Sebastián La Cañada Háganlo crack Háganlo Vaya que Vale la pena Hace mucho calor Vénganse preparados No sean como un tonto Que olvidó su sombrero Y pues Está chido Para venir a pasar Así que Pues bueno Yo me despido Desde las tierras Ya no sé Si son frescas O calurosas Porque está haciendo Un calor tremendo Pero si me despido Desde las tierras De los saltos De Morelos En esta ocasión Estamos en San Sebastián La Cañada Y yo me despido Con un fuerte abrazo Recuerda Que soy BruderBlogs Y les deseo Lo mejor No sean como un tonto No sean como un tonto No sean como un tonto Que soy Brun Desde el agua No sean como un tonto Y yo me despido